La buena situación económica financiera de la Diputación nos permite enviar 8 millones y medio de euros a los ayuntamientos de la provincia como adelanto de recaudación a coste cero para que puedan ya invertir en obras, en servicios, para que en definitiva puedan mejorar la calidad de sus vecinos. Adelantamos un dinero sin que esto cueste ni un solo céntimo a los ayuntamientos y es un primer envío de los muchos que a lo largo del año hacemos y lo que permite a los ayuntamientos es tener una estabilidad sin tener que recurrir a los bancos.